La abuelita está mal, la pobre sufre una plaga. Hola señora, soy el pato Lucas de Exterminamos mejor que un zapato. Necesita nuestro superservicio a uno especial antiplagas. También necesito un pañuelo. Por favor, pase, pase. Hace tiempo que tengo problemas con ese monstruo, pero esta vez he ido demasiado lejos. Tengo que deshacerme de él antes de que se produzca un accidente. Muy bien, señora. Si me indica dónde está este amenazador animalillo, acabaré con él en un pispás. Bueno, es un monstruo diabólico. Y con todas estas máquinas por aquí, tengo que ir con mucho cuidado. La última vez que vi a ese pillastre, andaba por aquí. No, no, no. Es por aquí. Esa horrible criatura está por aquí. ¡Deprisa! ¡Deprisa, deprisa! ¡Está ahí arriba! ¡Deshágase de esa bestia horrorosa antes de que haga daño a mis pobres mascotas! No se preocupe, señora. Estoy en ello. Eso es precisamente lo que me preocupa. ¡Alto ahí, amigo! ¡Te pillé! Muy bien. Esto le costará un extra. Debo de estar soñando. Y si no... ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¿Qué pasa? Alguien ya quiere meter mano a mis riquezas. ¡Ay! ¿Qué pasa? Aquí abajo vive alguien, ¿sabes? ¡Eh! Disculpe. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Hola? Por favor, ¿podría decirme...? ¡Perdone, señor! ¡Sería tan amable! ¿Has tenido alguna vez la sensación de ser invisible? Disculpe, amigo. ¿Puedes ayudarme con esto? ¡Eh! ¡Basta! ¡Espera! ¡Alto! ¡El suspense me está matando! Tengo que saber a dónde va todo el mundo con tanta prisa. ¡Vaya, hola! Pareces un conejito muy amable. ¿Querrás ayudarme? Bueno, yo... Pues claro que sí. Ven conmigo. Oiga, señora. Me encantaría ayudarla, pero... Claro que sí. Te encanta ayudar. Tú eres así. Cálido, generoso, abierto. No puedo negarlo. Verás, por desgracia, he contratado a un exterminador que no es más que un bobo y un patoso. ¿Pato? ¡Oh, le conoces! Pues bueno, abrió por accidente el regulador del tiempo, alterando así el tiempo. Durante la explosión fue a parar a otra dimensión con la joya del tiempo. Esa piedra preciosa es el corazón del regulador del tiempo. Tenemos que encontrar a ese pato y recuperar la joya del tiempo. Sí, pero... Una cosa más. También tenemos que recoger las preciosas piezas del regulador del tiempo. Durante el accidente se esparcieron a través del tiempo. Cuantas más piezas recojamos, más estable será el regulador. ¿Me comprendes? ¿Por qué dice nosotros? Oh, lo siento. ¿He dicho nosotros? ¡Oh, qué tonta soy! ¡Uh! No, yo no puedo ir. Desgraciadamente tengo que quedarme aquí para estabilitar el regulador del tiempo lo mejor que pueda. Pero no te preocupes, mi fiel mascota, el diablo de Tasmania, te acompañaré. Prefiero ir solo. Oh, la bolita echará mucho de menos a su pequeño atas, claro que sí. Vaya, vaya, hombre. No, no, no. No puedes comerte al conejito. Sí, no te comas el conejo. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes.